Fue uno de los patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo. Luchó en la guerra de la independencia contra los ejércitos realistas. Visionario, la historia nos habla de su accionar, su pensamiento, su patriotismo, su genio, su persona. Hoy recordamos al creador del tesoro más valioso de nuestra patria, la bandera. ¡Aquí la María Catalina ya tenemos todo lo necesario aquí! ¡Mes Antonia! ¿Usted entiende lo importante que es para el General Estefan? Me ha dicho que serán los colores de la patria. Los colores que identificarán a nuestros valientes soldados que luchan por la independencia. El día y nosotros aquí quizás no utilizamos un fusil, pero con esta aguja y este hilo estamos uniendo a un país. Estamos pintando los rostros de nuestros guerreros, dándole identidad. ¡Qué orgullo, María Catalina! Celeste del color del cielo, dijo el General. Celeste y blanca como el manto de la Virgen. Belán, jefe del Regimiento de Patricios, viene al encuentro de su maravillosa creación, nuestra bandera, escoltado por sus valientes soldados de la patria. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Buenos y santos días, mis respetos, Doña María Catalina. Estoy aquí, como habíamos pactado, Doña María Catalina. Pronto debemos partir y es necesario identificar a nuestras tropas con una bandera. Mi general, hemos terminado su pedido. Y es para nosotras el mayor honor de nuestras vidas servir a la patria y servirnos a usted. Aquí está. Mi eterna gratitud. Soldados, preparen esta batera que será presentada a las baterías. Sí, mi general. Estos años, luchando por la independencia de esta bendita piedra, las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado. Abajo son señales exteriores que para nada nos han servido y parece que no hemos hecho mi cadena ni esclavitud. Lo soñé mil veces, celeste y blanca, conforme a las carapelas que se van en cada rincón de la patria. Ángel celeste y blanco, estandarte de valentía y libertad. Serán los colores por los que lucharemos. Será mi bandera, un sueño hecho realidad. Ángel celeste y blanco, estandarte de valentía y libertad. Ángel celeste y blanco, estandarte de valentía y libertad. Ángel celeste y blanco, es y espér Koh Klimová aerial. Ángel celeste y blanco, estandarte de valentía y libertad. Un sueño hecho realidad. Ángel, la glüge. Ángel celeste y blanco, estandarte de valentía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!